este modelo no es verdad en serio está muy bonito muy bonito se escucha una persona muy organizada lo felicito pero aquí si da gracia firmarlo porque aquí lo filma uno y que si está bien bonito me van a prender la luz ahí prenda, prenda, prenda eso no se ve, eso no se ve hombre donde está? yo te andaba buscando por todas partes que? este el cargador el cargador hay que irse ese cargador Hay un poquito de reguero por los huecos, ¿usted ve como pasa? No, 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 ahí viene.